Bienvenidos chicos a un nuevo video de tradeo Y si queréis más videos de tradeo durante estas próximas semanas Quiero que todo el mundo que esté viendo este video Este viendo, se suscriba al canal y lleguemos en este tradeo a los 100 likes Y comentar con algo relacionado con el video Porque si llegamos a los 100 likes y todo el mundo se suscribe Voy a hacer un sorteo de unas 10.000 moneditas, ¿vale? Así que si no llegamos a los likes, pasadlo en el canal a vuestros amigos Para poder llegar y conseguir más, para que vosotros consigáis más sorteos Y que hagamos más tradeos Esto no rima y todo, ¿no? En fin chicos, vamos con el tradeo de hoy Creo que es mi segundo tradeo de FIFA 18 En el que os voy a... No es un tradeo para ahora, ¿vale? No es de hacer sniping, ni nada de eso Si no es un tradeo para cuando sea la oportunidad Que tarde o temprano llegue, hacedme caso Bueno, ¿de qué va el tradeo de jugadores? De una selección que en esa liga no hay ¿Vale? Esto va a ir de chino Pero vamos a ver, os lo explico Por ejemplo, yo me voy a la liga española ¿Vale? Esto es un... Voy a enseñar los dos ejemplos más claros Y ya después os enseño un poco por encima Alemán, de la española Solamente está, eh... Ter Stegen, Kroos ¿No? Pero si ponemos entre el campo Hay un par de ellos Pero si ponemos entre el campo Quitando a Kroos Eh, a ver, que he puesto bronce en un momento Quitando a Kroos Solamente está este del Sevilla Solamente está Gaze del Sevilla Que no vale nada Vale mil monedas, como estáis viendo Mil monedas Eh, aquí tenemos a Kroos de 20 Eh... No vale ni mil monedas Y si compráis unos 5 o 6 Para tenerlos guardados Para cuando salgan SBC ¿Qué quiero decir con esto? Hay algunos SBC Eh... Que... No sé si os acordáis Que eran sobre todo en el extranjero O cosas así Que eran de selecciones Y ponen la selección española La alemana Cosas así, ¿no? Entonces cuando salga algo Que tenga que ver con Alemania Y haga falta hacer la química De muchas ligas Gaze es uno de ellos Porque como veis Está en el Sevilla ¿Vale? Y no hay otro Mediocampista alemán Prácticamente tampoco Mediocampista Sino ninguna otra posición Efecto Ter Stegen Como veis Está a menos de mil monedas ¿Vale? Y ya creo que Vais a más o menos Entender el trade ¿Vale? Fichar jugadores Que por ejemplo Alemán en la liga española Pero no hay O francés en la liga No sé qué No hay Si solamente hay uno Pues fichar ese jugador ¿Vale? Os voy a enseñar otro Os voy a enseñar un par de ellos ¿Vale? Para que tengáis Diferentes opciones Eh... Tener un lateral derecho Para empezar vamos a un italiano Y tener el de la Bundesliga Que como veis Hay un par de ellos Está Grifo Está Cagliuri Cagliuri Y... Eh... También tenemos a Grifo Y Donati ¿Vale? Pues el jugador es Donati ¿Vale? Donati es el jugador Y... ¿Por qué Beltran? A ver También tiene que pensar Eh... Posiciones Claves Por ejemplo La del medio campista MC De Geis Es un... Prácticamente 100% De que vas a tener que usar Donati Un lateral derecho Con cada edad Cuatro defensa O cinco Madre mía Que gallo Madre mía Que gallo Con cuatro defensas O cinco Pues vamos a poder Ya usar A Vanati Donati Es el segundo jugador Que os traigo Como estáis viendo Tampoco que valga mucho 1.090 Y a Maman Puka Los deberéis mucho más barato Y cuando salga este seleccion Porque yo me acuerdo Que el año pasado salió ¿Vale? O salió algo relacionado con esto Y valía el Donati Este unas 5.6.000 monedas Y jugadores así De otra selección De una selección Que en esa liga había poco Valía unas 3.000 4.000 monedas Y podemos ganar bastante ¿Vale? Como estáis viendo Kaliuri Kaliuri Y Grifo También lo podemos fichar Parece que Kaliuri Se vende Por ser MD Y la gente lo ficha Grifo creo que vale menos Pero bueno Vamos a otra Ya para encima ¿No? Si os vais a la Premier Si os vais a la Premier League Pero si Italia también Eh Solamente tenemos Delanteros Saga Viadini Y a Okaka Y como la Premier Es una liga Donde hay bastante variedad Y en los SBC Pues se utiliza bastante La Premier Si ficháis Okaka Y Obedini Tenéis ahí dos comodines ¿Vale? O fichar a uno O fichar a otro Porque yo creo que Okaka este Se puso en 3.000 maneras El año pasado Con un SBC Y cuesta como Viste viendo 900 Y empujas Lo podéis llevar Mucho más barato Después tenemos También ya Barmea en lateral izquierdo Y Obedini Pero delantero Siempre va a haber O sea Delantero La posición de delantero Va a ser la única Que va a ser seguro Porque obviamente Sin delantero Pues no hay delantero No tiene otra cosa Y como estoy viendo Pues aparte Zapacoche Están laterales Pero sobre todo Okaka Y Obedini Son también dos jugadores Muy claros Para poder fichar Y tenía también otro ¿Vale? Tenía también otra liga No sé si era la liga italiana Si era la liga italiana Vamos con alemanes También con alemanes Y como estoy viendo Solamente tenemos A Kedira Y a Hawedes La verdad que esto Vale más caro Y no os recomiendo Si queréis arreglar Obviamente por Kedira Pero por Hawedes Yo no me arreglaría ¿Vale? Pero hay que Como estoy viendo Solamente están estos dos En la liga alemana Y bueno También otro Que podemos mirar La liga portuguesa La liga portuguesa Aunque esto ya Como la gente No lo utiliza tanto Bueno Este no Esto es Liga polaca Liga portuguesa La liga nos Como estos son iconos Bueno En fin Yo os recomiendo Que fichéis a Donati Que fichéis a Gaze Sobre todo esos dos Después os recomiendo Gabiadini o Kaka Y después Pues Lo que he dicho Siempre encima ¿No? Así que nada chicos Espero que os guste A lo mejor esta tarde Hago un directo Esta medianoche y tal Esta medianoche A las 9 por ahí No lo sé todavía Aunque juega a Real Madrid Pero bueno Así que Nos vemos chicos Estamos subiendo muy bien En el canal En el canal Ahora mismo estoy Muy contento con él Espero que siga así Durante bastante tiempo Y nada Que nos vemos En el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!